Mentira número 416. Te voy a dar a ti un alivio contributivo sin precedentes. Mentira número 535. Vamos a poner los recursos en el salón de clases para lograr tu escuela ideal. Mentira número 628. Más y mejores empleos, eso es apoyo al de aquí. Ni una mentira más. No dejes que Aníbal siga poniendo en peligro tu futuro. El 4 de noviembre vota íntegro por el PNP en las tres papeletas.